¿Predomina la izquierda o derecha? Así está el mapa político de América Latina. La mayoría de electores de los países latinoamericanos han votado por proyectos progresistas en los últimos años. El mapa político de América Latina está dominado por gobiernos progresistas. 14 países de la región, en la que se han realizado varios procesos electorales en lo que va de este año, tienen presidentes de izquierda. La tendencia se extiende desde México, ubicado al norte de la región, hasta Chile, uno de los países más australes del mundo. Entre tantos, siete países latinoamericanos son presididos por políticos de derecha. Pero no todo es polarización. Esta parte del mundo no solo se debate entre un extremo y el otro del espectro político. En la región también hay dos gobiernos de centro derecha y uno de centro izquierda. Los matices, los puntos medios, también ganan elecciones en América Latina. ¿Cuáles son los países con gobiernos izquierdistas? México, país que este fin de semana tendrá la jornada electoral más grande de su historia. Es gobernado por un presidente progresista, y todo apunta a que esa tendencia se mantendrá. Andrés Manuel López Obrador, conocido popularmente como AMLO, que llegó al poder el 1 de diciembre de 2018. Ahora se espera que su corriente política gara en los comicios del domingo. Por lo menos, así lo indican las encuestas que ha realizado en los últimos días en el país azteca, en las que se da a Claudia Cheybaún, quien ha recibido apoyo de López Obrador como potencial ganadora. La principal contendora, Xochitl Galvez, mujer de centro derecha, está a 17 puntos por los porcentuales de su rival en las encuestas. El político, de centro y exdiputado Jorge Álvarez Maynés, es el tercer potencial presidenciable, pero no cuenta con mucha popularidad, ni apoyo por parte de los mexicanos. Guatemala, un país que tiene frontera terrestre con México, es presidido por Bernardo Arevalo, un político, sociólogo y escritor guatemalteco que asumió la presidencia el pasado 15 de enero. Lo consideran como el primer mandatario más progresista que ha tenido el país desde que retornó la democracia hace 40 años. Honduras, por su parte, es gobernado desde el 27 de enero de 2022 por Xiomara Castro Sarmiento, una política que hace parte del Partido Izquierdista Libertad y Refundación, que hizo que el país diera un vuelco al progresismo después de tres gobiernos consecutivos de derecha. Bajando un poco más en el mapa aparece de Nicaragua Daniel Ortega, quien participó en el brazo armado del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que luchó contra el dominio de la familia Somoza en Nicaragua y que terminó en 1987. Ese movimiento después se convirtió en partido político. Ortega se convirtió en uno de sus líderes más activos. Siendo un líder de la izquierda nicaragüense, llegó a la presidencia por primera vez en 2006. Desde entonces ha gobernado el país. Ha sido religión 2011, 2016 y 2021. Se dice que ha reprimido las libertades de sus opositores. En Centroamérica no hay más países gobernados por la izquierda. El resto están en el Caribe y Suramérica. El presidente de Cuba es Miguel Díaz Canel, un miembro del Partido Comunista Cubano. Reemplazó en el poder a Raúl Castro en 2019. Por su parte, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, es de izquierda. Entretanto, Colombia es presidida desde el 7 de agosto de 2022 por Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de la historia del país cafetero. Venezuela, con quien tiene fronteras terrestres, es gobernado por Nicolás Maduro, quien podría ser el reelecto el próximo 28 de julio. Brasil, el gigante suramericano, es gobernado por Luis Ignacio Lula da Silva, desde el 1 de enero de 2023. Por su parte, Dina Boluarte, en diciembre de 2022, asumió el cargo en reemplazo de Pedro Castillo, es quien ocupa el Palacio Presidencial del Perú. Luis Arce, miembro del partido político Movimiento al Socialismo, es el presidente de Bolivia desde el 8 de noviembre de 2020. El joven Gabriel Boric, de 38 años, quien fue líder estudiantil en su paso por la Universidad de Chile, es el presidente de Chile desde el 11 de marzo de 2022. El primer ministro de Guyana, país suramericano ubicado al lado de Venezuela, Irpán Ali, pertenece al Partido Progresista del Pueblo Civil. ¿Cuáles son los países gobernados por la derecha? Entretanto, los dos países que son gobernados por una derecha bastante representativa en América Latina son El Salvador y Argentina. El país centroamericano es liderado por Nayib Bukele desde el 1 de junio de 2019. El dictador más cool del mundo, como él mismo se llegó a autodenominar, logró varios acuerdos con las maras que llevaron a que El Salvador pasara de ser uno de los países más inseguros del mundo a ser considerado el más seguro. Este 1 de junio se posicionará de nuevo. Javier Milei, por su parte, es presidente de Argentina desde el 10 de diciembre de 2023. Con su forma de ser agresiva y su defensa acérrima de la libertad, ha intentado instaurar unas reformas estructurales en Argentina con las que pretende recuperar la economía de ese país. El presidente de Paraguay es de el derechista Santiago Peña. Ocupa el cargo desde el 15 de agosto de 2023. Daniel Novoa fue electo como primer mandatario de Ecuador desde el 23 de noviembre de 2023. Tiene 36 años y fue elegido para reemplazar a Guillermo Lazo, quien renunció. El derechista Rodrigo Chávez es el presidente de Costa Rica desde el 8 de mayo de 2022. Por su parte, en República Dominicana, Luis Abinader logró hace poco la reelección después de prometer que iba a terminar de construir un muro en la frontera con Haití. Ambos países quedan en la isla La Española. Entretanto, el presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, es un derechista que tuvo como bandera penal el paso de migrantes hacia Estados Unidos cerrando el tapón de Aldarío. La selva, fronteriza entre Colombia y el país canadero. Los países moderados Uruguay, nación que tendrá elecciones presidenciales el próximo 27 de octubre, es gobernado por Luis Lacalle Poe, un político de centro derecha que rompió el dominio del progresismo en esa nación suramericana. Entretanto, el presidente jamaica, Andrew Holmes, también se ubica en la centro derecha, mientras que el presidente designado de Haití para sobrellevar la crisis política que vive el país centroamericano, Gary Cornell, es un médico y diplomático de centro izquierda.